Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Mareos! ¡Ay me mareo! ¡Ay que mareo! Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero contestar la pregunta de una persona que nos escribe, pero al contestarle a esta persona pues sabemos que otras personas se enteran del tema y la información les puede servir para proteger su salud. El tema es que Metabolismo TV existe para dar información, así que siéntase libre de escribirnos aquí a la parte de abajo de Metabolismo TV, siéntase libre de escribirnos sus preguntas, sus comentarios, si le gusta o no le gusta también nos lo puede escribir, no hay problema, aceptamos hasta crítica, pero de momento quiero contestarle a esta persona. Esta persona nos pone así, dice estoy pasando unos mareos bastante fuertes y llegué a vomitar, tengo problemas con el oído derecho, siento como si tuviera agua adentro, agua. Me gustaría que abundara más sobre este tema de los mareos, mil gracias, se llama A. Acosta. Bueno, gracias por la pregunta, fíjense. Este, el cuerpo humano trabaja a base de unas glándulas, unas hormonas y cuando hay mareos es que uno de los sistemas de glándulas está afectado. Cuando uno se marea, quiero explicarle cuál es el mecanismo y cuál es la posible causa, por lo menos la que más nosotros hemos visto trabajando con personas con problemas de metabolismo que vienen muchas veces con problemas de mareos y muchas veces si el mareo es severo, pues entonces se puede producir como un vértigo que entonces causa un vómito, porque es como las personas que van a la altura de un edificio y se marean mirando y le pueden dar deseos de vomitar, ¿no?, porque todo está ligado al sistema nervioso del cuerpo. Hemos hablado en varios episodios sobre el tema del sistema nervioso pasivo y el sistema nervioso excitado, ¿no? Cuando una persona tiene el sistema nervioso excitado, sobre excitado, que es el sistema como de peligro, pues hay todas estas reacciones que pueden ser reacciones inclusive de vómito y demás, ¿no? Ahora, el tema es este, fíjense. La forma, que ahora mismo yo estoy aquí parado, igual que usted puede estar parado allá viéndome o sentado, pero usted puede mantener el balance de su cuerpo, ¿no? Las formas, el mecanismo bajo el cual nosotros podemos mantener el balance del cuerpo o guiar una bicicleta o mantener el balance es porque en los oídos, en los canales de los oídos hay unas glándulas que son las glándulas que nos ayudan a mantener el balance. Si una de esas glándulas se infecta o se inflama, la persona pierde el balance. Son dos glándulas y esas glándulas que están aquí dentro de los oídos mantienen el balance. Se le llama glándulas a todos esos órganos o partes del cuerpo que producen algo. Estas glándulas producen unas secreciones, pero lo que principalmente sirven es para que la persona pueda mantener su balance. O sea la forma en que usted sabe si está derecho o está virado o está al revés es de forma automática, lo sabe porque esas dos glándulas están ahí y esas glándulas se afectan con la gravedad del planeta donde estamos. O sea que usted puede sentir la gravedad y sabe que abajo es para abajo porque lo sienten esas glándulas. Así que la forma en que nosotros podemos mantener el balance es con las glándulas que están dentro de los oídos. Cuando una persona por ejemplo tiene una infección de oídos, infección de oídos, eso muchas veces trae mareo. O sea que muchas veces las infecciones de oídos traen mareo. Es obvio que lo traigan porque si esa infección es lo suficientemente adentro como para infectar esa glándula de uno de los lados automáticamente trae un desbalance y la persona pierde el balance. O sea cuando estamos hablando de problemas de mareo, mareo en específico mareo, mareo, pues de lo que estamos hablando es de que algo está pasando con las glándulas que están dentro de los oídos. La cosa que más ataca dentro del oído, que más puede inflamar el oído es el hongo cándida. Hongo cándida. Tenemos cantidad de episodios sobre candida albicans. Si usted va a Metabolismo TV y ve aquí en episodios anteriores va a ver que va a encontrar docenas y docenas de episodios hablando de las distintas cosas que causa y cómo combatirlo y cómo evitarlo el hongo cándida albicans. El hongo tiende a atacar los oídos, pero tiende a atacar los oídos por lo siguiente, porque los hongos para sobrevivir, cualquier hongo, necesitan tres cosas. Un hongo necesita tres cosas para sobrevivir. Necesita calor. O sea los hongos no pueden sobrevivir bien en los sitios fríos. Por ejemplo usted va al polo norte y no va a encontrar hongo. Necesitan un calorcito. Necesitan humedad. Esto es vital. Un hongo solamente puede existir en un sitio donde hay humedad. Sin humedad el hongo no puede sobrevivir. Si usted va en su casa a un sitio donde hay hongos, siempre va a ver que es un sitio que hay humedad. Un cuarto que queda cerrado por demasiado tiempo, usted va a ver que se llena de hongo. Se llena de organismos que dependen de esa humedad. ¿Qué pasa? El cuerpo humano tiene mucha humedad, porque el cuerpo humano es como 65% agua. Esta persona está diciendo que siente como si tuviera agua dentro del oído. Seguramente lo que pasa es que está inflamado porque el hongo está bien metido adentro, tiene todo eso inflamado y al inflamarlo no le permite que el agua que está salga. Y como el hongo tiene allá adentro su agua, pues entonces sigue inflamándose. Y lo otro que necesita el hongo, ya le dije ¿qué es? Uno es el calor, dos es la humedad, tres es que necesita oscuridad. Los hongos son como los vampiros, necesitan oscuridad. Usted nunca va a ver un hongo creciendo debajo del sol, porque los hongos no tienen clorofila, que es lo que le da verdor a las plantas y los hongos se mueren con la luz solar. O sea los rayos ultravioletas del sol matan los hongos. Por ejemplo si usted tiene un hongo bien fuerte en una uña de un pie, usted pudiera salir todos los días un ratito y hacer que su pie coja sol y al poco tiempo no va a tener el hongo ahí, porque los hongos no sobreviven la luz. Los hongos necesitan la oscuridad y la humedad. Fíjese que donde le da hongos a una persona siempre es en los sitios húmedos, calientes y oscuros. ¿Dónde le va a dar? ¿Dónde están las medias de los pies si están húmedas? En sitios húmedos le puede dar a una mujer en la vagina, a un hombre en la genitalia, porque el hongo necesita calor, humedad y oscuridad. ¿Qué pasa? Dentro del oído hay eso, hay calor, hay humedad y hay oscuridad. La estrategia para uno tratar de vencer un problema de mareo causado por hongos serían hacer una dieta como la dieta 3x1. Le digo 3x1, nosotros tenemos dos dietas en el libro El Poder del Metabolismo, está la 2x1 y está la 3x1. La 3x1 es una dieta más estricta donde se reducen todavía más los carbohidratos refinados. ¿Por qué los carbohidratos refinados? Porque el hongo depende de los carbohidratos refinados. Si usted no le echa pan y harina y arroz y papa y dulce, pues el hongo no tiene como sobrevivir. Así que la estrategia sería hacer una dieta 3x1 para reducir los carbohidratos, tratar inclusive de cogerse un poquito de sol, que le va a ayudar porque lo empieza a matar. Hay ingredientes que le pueden ayudar, por ejemplo el aceite de coco, es bien bueno porque el aceite de coco mata los hongos. Así que entre el aceite de coco, reducir los carbohidratos, la dieta 3x1, hidratarse, coger un poquito de sol, esto puede mejorar. Y esto lo compartimos con ustedes porque la verdad siempre triunfa.